No, cómo estar abatidos y con todo... A ver, hace tres días acababa de decir que el semestre nuestro no lo va a opacar nada, o sea, ni siquiera la derrota de hoy, porque no podés en un partido opacar todo lo bueno que se hizo. Eso lo dejo para otra crítica. La nuestra, la que viene desde adentro, está clarísimo que no va a cambiar lo que dije. Nosotros ya ganamos en haber intentado seguir peleándolo desde atrás, cuando nosotros realmente estábamos fuera del campeonato desde hace mucho. Sin embargo, los méritos que hicimos para encadenar victorias y seguir sumando, y que los demás nos dieran esa posibilidad, nos daba la chance de pelearlo. Y lo vamos a seguir peleando, todavía no está definido esto. O sea, mirá si una derrota va a opacar todo lo bueno que se viene haciendo. Sería muy estúpido decir o pensar que esta derrota va a opacar todo eso. ¿Está? Muy bien, Marcelo Gallardo.